Pues mira Adrián, ayer estaba viendo las redes sociales y nos hicieron un comentario en Instagram donde nos preguntaban que era IGRA no tienen claro las personas que es exactamente Si, a veces se confunden un poquito como por el tipo de contenido que publicamos en redes como tratamos de tener como el espectro más grande y no nada más concentramos como en la parte técnica del producto pero bueno, IGRA como tal somos una comercializadora que compramos y vendemos pues productos especializados para fabricación de muebles principalmente el segmento que tenemos es el herraje el herraje y el accesorio es como nuestro segmento fuerte aparte de algunos productos especializados y creo que lo que nos hace especial como IGRA o lo que nos destaca o lo que a nuestros clientes les gusta de trabajar con nosotros es que es nuestra marca IGRA es nuestra marca y es nuestra empresa y nosotros controlamos directamente todo desde origen es decir, no tenemos intermediarios nosotros al momento de introducir una bisagra nueva como el producto que se vende mucho nosotros lo vamos y lo compramos directamente a la fábrica en China lo compramos a la fábrica en China lo trabajamos bajo nuestras especificaciones bajo nuestros grosores nuestros controles de calidad lo traemos y lo ponemos a nuestras tiendas lo hacemos a través de una venta directa entonces eso tiene muchos beneficios podemos estar a la par en cuestión de innovación porque si vamos y compramos directamente a la fábrica podemos traernos productos primero pero también podemos controlar el precio y el tema de la innovación es otro que jugamos muy bien ¿por qué cruzamos un poquito más el espectro en contenido? pues porque nos gusta mostrar los beneficios del producto nuestros clientes principales si son los fabricantes pero nuestras tiendas asisten nada más de casa o asisten arquitectos o asisten diseñadores o amateurs que están haciendo el producto entonces tratamos de cubrir un poquito más el espectro y tratar de poder explicar bien bien el producto que tenemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!